Fue bonito, los ojos son curados Esto era la luz en que debe estar ¿Qué? Esa madre Cero Dale un balance de... Ahí... ¿Qué le dio, no? ¿A qué, wey? Ya le dio igual, pues Si empatas, ya todo bien, eh Ya tiene que quedar de peda ya No, no lo que sea, wey Con que no pierda, pues Ah, ok ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Para qué te vas? Tranquilo De ahí lo metes, wey No Te digo, wey Digo, tira Niña, volaste, wey Ay, hijo de tu chingo No puedo perder, no quiero perder a la bestia Creo que tiré ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Chingo! Eh, déjame en... ¡Ah! ¡Con los dos celulares! ¡No p***! ¡No p***! ¡No p***! ¡No p***! Acá, no se pierde ¿Por qué se ocupa, gracias? Hay que mirar por las cámaras ¡Ay, joder! ¡Es un malo! ¡No p***! Aquí, pero ahí, ¿verita, bueno? No p***! A ver, no, antes me tengo que mirar las fotos Es un co-sino No p***! No p***! Él lo hizo, ya estamos delante ¡Planeta sí, wey! ¿En qué estás? ¡En mi cama, wey! ¡En mi cama, wey! ¡En mi cama, wey! ¡En mi cama, wey! ¡Ahhh! ¡Ahhh! No, no quiero perder, a ver, a ver, a ver, a ver esta foto ¿Esta? No, esta no Sí, está Sí, no, vio ¡Uy! ¡Uy! ¡A la vez! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Besstias! ¡No! ¡No! ¡No quiero perder! ¡Ay! Y de ahí se ve que iba a jugar lo mejor de todo ¡Ya sí, wey! ¡No! ¡No sé qué hacer! ¡Su perfumes! ¡A la vez! ¡De ahí va abajo! ¡Ahhh! ¡Tengo que hacer algo! ¡No! ¡Un peligro de algo! ¡Venga de suprimiento! ¡Ya se ríe! ¡Yo quería pasar! ¡Y quería ir contra el Swat y ganarle! ¡No se ríe! ¡Qué es que yo te quiero! ¡No! ¡Nooooo! ¡Es que es 3 minutos! ¡Sí! ¡Si lloro! ¡Si lloriste! ¡Ile voy a llorar! ¡Ya perdiste! ¡Cállate! ¡Noooo! ¡Ollgante! ¡No me elimites! ¿Qué ustedes? ¡Pero dónde? ¡Oh quise! Lo hubieran simulado, p***o Cuatro que estamos perdiendo Contra el más malo de todos los que metimos en el torneo No es cierto ¿Es el más malo o es el único que tiene tres estrellas? No es cierto, tiene tres y media y el A de acá tiene tres Bueno, el caso es que, ¿tú te echas el Arsenal? A la madre Haciendo tiempo, porque Seis minutos, estoy seguro Necesito un cuartel siquiera para... Y me criticaban por haber empatado con el... No mames, wey Me criticaban por haber perdido el primer juego, o sea ¡Ah, bestia! Perdido Califica muy a huevo, dice No, a mi señorita me dijeron que quede fuera y no quede fuera ardido auf up Le voy a hacer Si, pues no es Lun Tactů No, y después del guardado te pone que eh ha quedado fuera ya Si no sale nada, todo puede estar tranquilo. Parece todo menos de que a madre. Ya sé. A ver, a ver, talos de grupos. Acabaste por tu. Oh no! Por un pul! Puta! No! 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 A ver, ¿qué se dice? A ver. ¿Qué pasa, güey? Y que va a ser con que tú, güey? Ya te pide! Güey, tú en medio y no pasaste tú, güey. Qué vacío. No, güey, otra vez! Se guarda solo, güey. Hay que empezar el torneo otra vez. Si no me hubiera metido en el último. Es el último. Es el molio. Un abrazo de ella, necesito ese mamá. Hombre, muy sedado, bestia. Quiero llorar. Es eliminado, güey. Tengo que estar ahí deslibrado. Es el que mejor jugó el torneo, te lo juro. Y que fue peor hoy, yo y yo. Si fue lo único. Sí. Te voy a emborrachar con la toda. Sí. No.